La provincia amazónica de Purús es una de las regiones con mayor diversidad de vida en el planeta Tierra. Esta provincia fronteriza con Brasil pertenece a la región de Ucayali, comprende más de 17.000 kilómetros cuadrados de bosque amazónico. La capital de esta reserva intangible es Puerto Esperanza. La Fuerza Aérea del Perú, por disposición del Ministerio de Defensa, realizó el ejercicio Alas de Esperanza V en la localidad de Puerto Esperanza, en beneficio de la población que vive en situación de pobreza. Este importante evento tuvo la presencia de autoridades de la región y de las comunidades nativas. Alas de Esperanza en Purús fue comandado por el Teniente General FAP, Jorge Luis Chaparro Pinto, comandante de operaciones de la FAP, y contó con la participación del Comandante General del Ala Aérea Nº 4, con sede en Pucalpa. Mayor General FAP, Jorge Paredes Morán. Como autoridad política de la región de Ucayali, yo agradezco, en nombre de toda la población que se está beneficiando, que se han unido, todas las instituciones del Perú están representadas acá en estos momentos. A nombre de mi ENI Aciánica y de todo el pueblo indígena de la provincia de Purús, que somos los junicuis, los mastanahuas, los charanahuas y demás etnias, agradezco públicamente este servicio social humanitario que está brindando Alas de Esperanza por la Fuerza Aérea del Perú. De verdad que nos sentimos muy alentados para continuar luchando por el progreso de esta frontera, y el Estado está llegando siempre acá y estamos agradecidos de todo corazón. Alas de Esperanza se hizo presente en esta comunidad con más de 25 toneladas de alimentos no perecibles y se realizaron un promedio de 2.000 atenciones médicas. La FAP movilizó donaciones de medicamentos, ropas, material educativo y al personal profesional y técnico de las diferentes instituciones. La comitiva de ayuda estaba integrada por personal de los ministerios de salud, educación, justicia, vivienda, interior, público y defensa. Estamos muy contentos de poder servir a la comunidad, ayudado a la población y a tantos niños que lo necesitan. Me parece que es una excelente acción que realiza la Fuerza Aérea, pues llegar a esta zona de extrema pobreza, que la única forma de ingreso es vía aérea, no hay un ingreso vía terrestre ni vía fluvial. También se contó con la participación de entidades afines, quienes donaron kits de medicinas, alimentos y útiles de aseo, brindaron shows infantiles y otros servicios a la población. Gracias a la invitación de la Fuerza Aérea y a la misión Alas de Esperanza, es que tomamos contacto con ustedes y por este motivo quisimos compartir algunos de los productos que nosotros tenemos para la lucha frontal contra la anemia a nivel nacional. Hoy en día que resulta una disyuntiva, una duda, el no saber si funciona o no funciona, va bien o va mal, la lucha que tenemos contra la anemia, queremos brindar un aporte en este camino, para mediante la hemoglobina deshidratada implementada en los alimentos, poder darles un alcance para que cubran no solamente el hierro que es necesario, sino también las proteínas, que es un nutriente importantísimo en los alimentos de origen animal. Nosotros aplaudimos todas las iniciativas que busquen fomentar una buena alimentación, la salud en general en la población, sobre todo en poblaciones tan alejadas. Ya era tiempo que se esperaba una ocasión así, y creo que ha sido muy agradable la participación de, veo varias asociaciones que han participado, médicos, y eso es bueno para este pueblo que tanto necesita. Lo que hemos hecho es como parte de la labor social, encargarnos de la labor sanitaria de los animales, que de este lugar, mascotas específicamente, y el levantamiento de información para poder desarrollar proyectos. El personal de la Brigada de Intervención Rápida del Ala Aérea Número 4, realizó una demostración de rescate en el río Purús. Además, se efectuó una capacitación a la Brigada de Intervención Rápida de la Municipalidad Provincial de Purús, a cargo del Comando de Operaciones, para prevenir y afrontar situaciones y escenarios de riesgos, sobre todo en una zona tan alejada del país. La niñita, por ejemplo, ha nacido en Brasil, pero vive acá en Puerto Esperanza. Para salir de Puerto Esperanza, tiene que ir por vía fluvial, y el recorrido es por Manaus, una ciudad en Brasil, de ahí a Iquitos, y de ahí por el río Cayali a Zapucalpa. Demora dos meses este recorrido que les he mencionado. En el caso de usar el poder espacial a través de nuestros aviones L-100-20, más conocido como Hércules, llegamos en 50 minutos a una hora aproximadamente, de Pucalpa a Puerto Esperanza, trayendo toda la ayuda que necesitan. El desarrollo del ejercicio Alas de Esperanza permite a la Fuerza Aérea estar siempre lista y preparada para afrontar cualquier emergencia. El empleo del poder aeroespacial es la mejor opción para asegurar la vida y reducir las complicaciones derivadas de la demora por falta de atención. La FAP tiene la capacidad de movilizar a nivel nacional, dentro de las primeras horas, a brigadas de médicos del MINSA, E-Salud y Fuerzas Armadas, y brigadas de búsqueda y rescate. En forma simultánea, moviliza toneladas de medicinas y de ayuda humanitaria, realiza evacuaciones aeromédicas, vuelos de reconocimiento, y proporciona información valiosa al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, para la toma de decisiones. Gobierno del Perú, el Perú primero.